Chile es un país con grandes desafíos en el ámbito de las obras de infraestructura, recursos hídricos, energéticos, urbanísticos y proyectos de construcción social. ¿Te gustaría ser parte de esto? Estudia Ingeniería Civil en la Universidad de Valparaíso. Somos una escuela con marcado sello en el componente humano, con un equipo de académicos e ingenieros de vasta experiencia profesional, que potencian las competencias de los futuros ingenieros que necesita el país. Aquí la formación está fundada en el rigor, la disciplina, la ética y la responsabilidad. Nuestros egresados serán profesionales que tendrán conocimientos teóricos y prácticos que no solamente les permitirán desarrollar proyectos de infraestructura, sino que además enfrentar nuevos desafíos y provocar nuevos avances tecnológicos con una visión crítica y flexible que les permita adaptarse a las cambiantes exigencias del entorno y con una rápida inserción en el medio laboral.